Ella está detrás de mí, la veo sonreír, desvía la mirada Creo entender cómo hay que jugar Cuando lo veo no soy la misma, tímida y abro suavemente Rápido late mi corazón Vete ya, solo eso hay que hacer Corazón al revés, siento un fuerte poder Más allá de aquel muro que nos separa ¿Y por qué? No me atrevo a decir Lo quiero para mí Una noche por fin pueda cruzar aquel muro que nos separa Y aún así Cuando pienso en ti Siento que soy infiel Quiero ir otra vez Verla a ella también Dividido estaré Tú y yo Si pudiéramos ver La verdad más allá Sin la más gana estar Y destruir aquel muro que nos separa Ya no entiendo lo que quiero Creo que no puedo enamorarme Un sentimiento extraño a mí llegó Un día quizá descubriremos La felicidad de estar juntos Cuando nos abracemos al fin Si mi corazón está tan lejos Si tu calidez Siento cerca Una emoción Es mi amuleto Aún así yo siento un torbe lleno de emociones Que me lleva al firmamento Entre el sol y el viento Una oportunidad Que sea mágica Es fuerte si lo veo Quiero gritarlo desde el cielo Este amor que nos alcanza Yo sé que no debo No es momento No Paciente corazón Un día volaremos lejos Porque mi amor Ya lo veremos Que a mi lado Si podrás ser tú Ya no entiendo lo que quiero Creo que no puedo enamorarme Un sentimiento extraño a mí Y llegó Nos uniremos por la noche Y como el día brillaremos Seré infinito nuestro amor Y a pesar de aquel muro Este amor lo atraviesa Juntos crecemos nuestro poder Porque esperé toda una vida Y te amaré Con locura Te lo prometo Siempre hasta el fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!